El silencio de monte va preparando un adiós La palabra que se dirá y en memoria será la explosión Se perdió el nombre de este siglo allí Su nombre y su apellido son un sitio a traducir Se quebró la cálcara del viento azul Y sobre la primera cruz despide la verdad Y sobre la primera cruz